Durante un presunto intento de asalto, un policía ministerial abscrito a la Fiscalía General de Puebla fue herido de bala en un tobillo en el municipio de San Matías Tlalancaleca. El agente circulaba a bordo de una camioneta de lujo y tras salir de la Junta Auxiliar de San Lucas el Grande, fue interceptado por dos hombres, quienes lo siguieron y le dieron alcance, ordenándole que se bajara de la unidad. El hombre siguió las indicaciones de los maleantes, pero fue herido de bala. Un hombre murió luego de ser atropellado en la carretera federal a Mozognautla. El hecho se registró la madrugada del domingo, cuando a decir de los testigos, la víctima intentó cruzar la vialidad y fue embestido por un motociclista, el cual se dio a la fuga. Al lugar acudieron policías que abanderaron la zona y realizaron el levantamiento del cadáver, el cual está en calidad de desconocido. Dos hombres fueron asesinados a balazos y uno más resultó herido durante un aparente ataque directo ocurrido la mañana del sábado en el municipio de Chignahuapan. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando cuatro hombres con armas largas y a bordo de un vehículo rafaguearon a las víctimas en la localidad del Paredón. Rápidamente agentes de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano se trasladaron al sitio. Un policía auxiliar murió luego de que derrapara la motoneta en la que viajaba en el boulevard 18 de noviembre a la altura de la colonia Satélite Magisterial en la ciudad de Puebla. El accidente se registró en el camellón central del puente de Colombres, consentido al entronque de Amalucan. Al lugar llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaron las diligencias correspondientes. Un hombre con apariencia de indigente fue hallado sin vida en calles de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, en la ciudad de Puebla, a unos metros del Puente de la María. Al lugar acudieron paramédicos de suma, quienes informaron que habría muerto por causas naturales. Ocurrió un accidente automovilístico en la 25 Poniente, esquina con la 35 Sur. Los reportes del área de peritos indican que el conductor del vehículo color blanco manejaba con exceso de velocidad, por lo que al llegar al punto perdió el control de la unidad y se impactó contra dos vehículos que estaban estacionados. Por fortuna, no hubo lesionados, pero sí cuantiosos daños materiales. Con información de Itzel Valencia, Noti 13.